Noticias 33 por la mañana, presentadas por BG&E. Hola, mi nombre es Cintia Moreno con las noticias de esta mañana. El candidato presidencial republicano Marco Rubio hizo una parada en Sacramento para asistir a un desayuno de recaudación de fondos privados en el Club Sutter. Rubio, que ha visto un reciente aumento en las encuestas nacionales, obtuvo su primera aprobación en el Congreso de California con el representante republicano Doug Lamalfa. Él dice que cuando se trata de terrorismo, Marco Rubio entiende las amenazas que enfrenta el país y él sabe lo que se necesita para derrotar el terrorismo. El refugio de animales en la calle Front Street en Sacramento se está preparando para las fiestas navideñas y están animando a la gente a pensar con cuidado antes de adoptar un mascota. El refugio toma más de 10,000 animales al año. Si alguien quiere dar un mascota como regalo, sugieren llevar a la persona al refugio para que puedan elegir un mascota. Hoy, hasta el final del mes, los precios para adoptar un mascota se han reducido a $25 e incluyen vacunas, una visita veterinaria, la licencia municipal y una bolsa de comida. La organización sin fines de lucro Abriendo Puertas está viendo un número récord de solicitudes de personas que buscan ayudar a los refugiados de países como Afganistán, Irak y Siria. La organización de Sacramento ayuda a los refugiados a encontrar viviendas y nuevos puestos de trabajo en los Estados Unidos. La organización dice que el aumento de las solicitudes de voluntarios ha continuado a pesar de un clima político en los Estados Unidos que es cada vez más hostil a los refugiados musulmanes. El clima de hoy en Sacramento tendremos altas en los 62 y bajas en los 45. En Stockton, altas en los 61 y bajas en los 47. Y en Modesto, altas en los 60 y bajas en los 46. Que tengan muy buen día.